Muy contentos por iniciar esta etapa, ser uno de los primeros municipios, como lo hicimos en otros programas también como DIF, en hacer el trabajo, ser de los primeros municipios en estar haciendo esta logística de entrega. Muy contentos viendo la respuesta de los niños, como ustedes lo vieron hay niños todavía que no traen su uniforme y que pues esto obviamente da la pauta a que ya vengan completos como lo mencionamos, si hay algo que nos da condiciones de igualdad es el portar el uniforme donde ya no hay distinciones entre quien viste de una marca u otra, entonces que los niños se preocupen y los papás se preocupen por estudiar y mandarlos a la escuela. Ya nada más es la última etapa que quedaba pendiente, son alrededor de 600 paquetes escolares los que están haciendo entrega en todas las escuelas que fueron los primeros grados, es lo que se está haciendo en esta última etapa de logística, escolar, primera y secundaria. Y además anunciando además que nosotros sí vamos a continuar con el programa para el año próximo, estamos garantizando a pesar de las condiciones económicas, sabemos que la educación es un tema de invertirle, no es un gasto para en ningún momento la educación, es una inversión. Y como buena inversión a largo plazo tener buenos ciudadanos, a diferencia de otros municipios aquí cercanos que están quedando fuera del programa, consideramos una prioridad que sí se continúe este programa. Quienes antes no teníamos, cuando estudiamos este programa vivimos como era una época difícil, el mes del ingreso a clases, septiembre, los papás estaban ajustados de dinero, a veces te compraban nada más los zapatos y después el uniforme y la situación económica se volvía compleja. Ahora las cosas han cambiado y estamos trabajando para garantizar que se presten y se brinde el programa como debe de ser. ¡Gracias!